PromPerú ha creado el programa de fortalecimiento de capacidades. Esta iniciativa permitirá que empresas turísticas nacionales, como hoteles, restaurantes y agencias de viaje, puedan acceder sin costo a 11 cursos virtuales de prestigiosas escuelas internacionales de turismo. Los participantes podrán potenciar sus conocimientos e innovación turística, gestión, planificación y estrategias digitales, entre otros. Los cursos serán accesibles desde cualquiera de las 25 regiones del país y PromPerú habilitará 10.000 inscripciones para aquellos que cumplan con los requisitos. Podrás encontrarlos en cursosturismo.promperu.gov.p. Postula, fortalece tus capacidades y sigamos trabajando juntos por la recuperación turística del Perú. Bicentenario del Perú 2024 Ponle ponche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú